Hace dos años que empezó esta aventura, tardé dos años en escribir el libro y la verdad que creo que fue el momento oportuno, sobre todo porque yo ya estaba en asocioterapia. Entonces eso me ayudó muchísimo para poder analizar y para poder encontrar el tono, para abordar mi propia historia, que no surja desde la ira, sí desde el dolor, porque claramente surge desde el dolor propio y el dolor que me produce ver que esto se repite una y otra y otra vez, no todos los días. Muchísimas mujeres hemos sido devastadas por la violencia sexual. Y en este caso creo que tiene mucho que ver con cómo la industria de la explotación sexual se ha convertido en algo que mueve la economía global. Es decir, ya tenemos constancia, ya hay estudios, ya podemos cuantificar, digamos, lo que representa y lo que mueve, que es más que la industria armamentística o la industria del tráfico de drogas, si le juntamos la pornografía, porque la pornografía sin duda alguna es explotación sexual, es violencia sexual y sobre todo sirve como herramienta, como marketing, pero también como herramienta para embrutecer a los hombres y crearles esa desconexión empática más brutal que hasta ahora para que sean incapaces de vernos como seres humanos, sino como instrumentos a través de los cuales obtener placer por el dominio, la violencia, la tortura, es decir, todo esto se ha agudizado con los avances que, por ejemplo, internet mismo, todo eso es considerado un avance, pero claro, el capitalismo ha sabido muy bien aliarse con el patriarcado, pero también con estas herramientas que tienen a mano. Lo que he podido pensar o llegar a una conclusión después de hablar con muchas mujeres también, mujeres que han estado o están en prostitución y pensar en mi propia experiencia, es que el lobby de la industria proxeneta tiene tantísimo éxito para que las mujeres den la cara más para defender la existencia de la prostitución, aunque al revés, es decir, por supuesto que hay activistas supervivientes desde el sistema prostitucional que son abolicionistas y cada vez somos más, eso es cierto, pero hay como una facilidad que encuentra el lobby proxeneta para que las mujeres se pongan ahí delante y digan, yo soy puta y muy orgullosa de serlo, ¿no? Y ese orgullo de la puta, que lo he llamado así, es alimentado por la industria de la explotación sexual y tiene que ver con la necesidad humana de no sentirse una cosa, es decir, como que aunque sea formando parte de tu propia explotación, de tu propia esclavización, pero eres parte de algo, ¿no? El consentimiento realmente es un concepto problemático y así lo digo siempre, porque cuando hay un desajuste, un desequilibrio de poder, realmente no se da en condiciones de igualdad, pero esto sería extrapolable a otras cosas, ¿no? El tema del contrato, el contrato social, el contrato sexual, que nos habla Carol Petman, pero en el caso de la prostitución, yo siempre defiendo que el consentimiento es absolutamente irrelevante cuando se da la explotación sexual.